Para desarrollar este binomio al cuadrado, primero, ¿cuál de las dos fórmulas usamos? El que tenga el menos aquí adentro, o sea, acá, acá dice el primero, acá es el primero que aparece al cuadrado, acá el primero es x al cuadrado, ahora viene menos 2, ahora el primero que aparece por el segundo, o sea, el primero que es x multiplicado por el segundo que es 6, ahora viene más b al cuadrado, o sea, el segundo que es 6 al cuadrado. Desarrollando, el x baja tal como está porque no sabemos cuánto vale, menos, acá todo esto es una multiplicación, se multiplica los números que conocemos, 2 por 6, 12, y acompaña el x, ahora baja más 6 al cuadrado, o sea, 6 multiplicado dos veces, 6 por 6, 36. Listo, en las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovecha de este y otros temas.